Va a venir el córner por Villar, juega Ortiz en el segundo palo, se viene al primero migleónico, está también esperando Vieto para el rebote, se adelanta Centurión, viene el córner de Villar, alto, cerrándose, arriba Ortiz pero devuelve bien Funes Mori, con golpe de cabeza que va a tomar Centurión por la derecha, se viene el pibe Centurión, le cometen foul, se retiró libre para RAS, impresión de la academia, ahora se tiró a ganar el equipo de sube el día. Ya llegaste dentro del área, ahora definí como quieras, Honda XR 125 L, la versatilidad que necesitas para lograr el triunfo. Club San Jorge garantía transparencia y seriedad, Club San Jorge es gente que usted conoce. 24 minutos del segundo tiempo, está Cajáis, está también migleónico, Ortiz, sobre todo Ortiz es un gran candidato, gran cabeceador, se ganó recién en el segundo palo, va a mandar el centro Villar pegándole desde la derecha, busca una mata de pasto que le dé seguridad, ahí viene Villar con el centro, ¡cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing Cajay, encajó un cabezazo tremendo, anticipando, mandándola abajo sobre el caño derecho de Baroguero, para decretar Cajay en el córner, en la embestida más importante de la academia en todo el partido, el primer gol gana Racing, 25 minutos del segundo tiempo, se vienen 20 minutos o 30 espectaculares, Racing le saca ventaja a River, no apareció nunca en el segundo tiempo y de repente, un ataque de gol por Vieto, un par de córner, un tiro libre, una llegada de Cajay, y un notable gol de cabeza gana la academia, Racing 1, River 0. Así es el fútbol, River, desde aquella habilitación de Camoranesi a Vieto, todo parecía ser para el equipo de Almeida, en 3 minutos, Racing sorprendió. Cuando más lo quiso ganar River lo está perdiendo.